Papi ya me entregaron la lista de los útiles Ay, los libros de este año Papi podemos ir a comprarlos ya Piden como mil cuadernos y argollados Unos colores de marca y marcadores variados El libre baldón y papel para ir al baño Diez rollos de papel con tal Tres gallinas y un caballo Y encima en tu esta lista No la compramos ni con cien mil La madre que pide mucho a los bien Y no la he matriculado Le piden sudadera Pa' que si usted ni trota Le compro la mitad de lo que hay aquí Y el resto se lo roba Yo le compro esos libros Y ojalá se tire el año Útiles y libros Son más caros cada año Ya no quiero más hijos Ay, yo quiero un hermano No No